Un insólito caso dio a conocer la policía metropolitana de Cali, que deja en evidencia la falta de escrúpulos de los delincuentes. Nos encontramos haciendo labores de vigilancia en el barrio La Hacienda, observamos un vehículo que estaba parqueado por la carrera 68 con calle 13B, observamos un señor que estaba montando una maleta de un vehículo taxi, con la compañera procedimos a registrar el vehículo y a las personas. Cuando se le estaba efectuando la requisa a los señores, se le solicitó antecedentes, dentro del vehículo había dos maletas y se encontraba la otra maleta que era la que el señor montó. Al registrar una de las maletas, pues pudimos observar que había unos paquetes que de pronto por el conocimiento que tenemos, daba muy parecido a lo que son los alucinógenos. Los individuos llevaban 24 mil gramos de cocaína, de donde podrían haber sacado 24 mil dosis. Esta mercancía ilegal está evaluada en los mercados negros en 108 millones de pesos. En el barrio La Hacienda se llevó a cabo el operativo y en el lugar se dio captura a los tres individuos, al mismo tiempo que se inmovilizó un vehículo de servicio público que utilizaban los maleantes para transportar la droga. Digno es de admiración la actitud de los uniformados de no aceptar el chantaje. O sea, inicialmente cuando llegamos el señor sí, o sea, personalmente me ofreció a mí una plata, me dijo que tenía cinco millones en efectivo, que se lo recibiera, que la compañera mía no se había dado cuenta, que lo recibiera y que lo dejara seguir. En lo que va corrido del año se han incautado 379 mil gramos de cocaína y han sido capturadas 2.550 personas por tráfico ilegal y porte de estupefacientes. Gracias. Gracias. Gracias.